Hola, hoy haremos un cambio de look. Os voy a enseñar el cambio de look que hay que hacer. Un cambio de look como este. Es que veis, es que ni se le ve la cara casi. Entonces, ya veis, le voy a hacer un cambio de look y le va a quedar shock. Un cambio de look. Un cambio de look. ¡Este! ¡Ya he terminado! ¡Tachán! ¡Qué guapa! Le voy a volver a poner esta camiseta porque esa camiseta es mía y me lo he despedido del vídeo. ¡Vale! ¡Ya le he quitado el mío y le he puesto el suyo o-di-jit! ¡No me digáis que no es una monada! ¡No me digáis eso porque es de verdad! ¡Ahora somos best friend! ¡Esepto Lenora! 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 ¡Esepto